Inician recomendación en la visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de Cozumel en contra de la Dirección de Seguridad Pública, ante las arbitrariedades cometidas en los operativos mochila que realizan en las escuelas secundarias, ya que elementos de la policía no pueden estar abriendo y revisando las mochilas de los jóvenes. Deben ser los padres de familia o los mismos maestros los que la realicen, aseguró María del Rosario Ruiz García, visitadora adjunta de la Comisión de Derechos Humanos en Cozumel. La Comisión de Derechos Humanos no está en desacuerdo precisamente con el operativo mochila, porque es una medida de seguridad no solamente para los alumnos sino para el personal de las instituciones educativas, pero lo que sí no está permitido es que en el operativo mochila en primer lugar debe estar representantes de la Sociedad de Padres de Familia, maestros y precisamente en este caso pues agentes o elementos de seguridad pública, pero los agentes de seguridad pública en ningún momento tienen por qué abrir las mochilas de los alumnos, para eso debe de estar el de la Sociedad de Padres de Familia o algún maestro, ¿no? Entonces a través de este medio, sí queremos invitar a todos los padres que sepan que a sus hijos han sido dentro del operativo, han abierto sus mochilas agentes de seguridad pública. Así es, así es, y si alguien le dice abre, hay bolsas más adentro, por favor te pedimos que saques todas las cosas de todas las bolsas que puede haber dentro de la mochila. No, el elemento de la policía no puede abrirlos, repito, el quien lo puede hacer en su momento es el representante de la Sociedad de Padres de Familia o personal docente de la institución educativa. Por su parte, la capacitadora mencionó que en el caso de las jóvenes muchas veces se les daña la dignidad en estas revisiones, porque las mujeres tienen cosas más íntimas en sus mochilas. Bueno, sabemos que todo ser humano pues tiene un valor, ¿no? Que es lo que se trata de preservar la comisión, que es la dignidad de toda persona. Entonces, a veces son necesarios por ciertas cuestiones que se han estado dando, ¿no? Pero siempre y cuando no vaya en deterioro o en perjuicio de la dignidad de la persona, hacerlo con el debido respeto, con la formalidad y estando presente las autoridades tanto escolares como las que tienen que intervenir en esta clase de operativos. En otro tema, mencionó Carla Rosado que se estará realizando el tercer concurso de dibujo infantil de la Comisión de Derechos Humanos. Los niños me dibujen a lo conmemorativo a los derechos y a las obligaciones que esto tiene. Es muy fácil, el dibujo puede ser hecho ya sea con colores, plumones, crayolas, acuarelas o lápices y deben al reverso del dibujo ponerme con dos, tres líneas algo breve que quieren dar a entender con el dibujo que ellos están plasmando, así como sus datos personales, nombre, teléfono, dirección, escuela y edad. El dibujo se divide en dos categorías, la categoría A que es de niños de 6 a 9 años y la categoría B que es de 10 a 12 años y los premios pues no están nada mal, están muy atractivos, es primer lugar para ambas categorías, una laptop, segundo lugar una bicicleta y tercer lugar un iPod. Fecha límite para entrega de los dibujos pues es el 12 de abril. Con imágenes de Adrame Tancourt, reportó para Notivisión, David Batún.